Me encuentras en Facebook como Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal... Son... Solo Negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y, por supuesto, en el fanpage de Facebook de nuestro programa Solo Negocios MX. Y, bueno, pues, el día de hoy vamos a platicar, como lo señalábamos en los comerciales previos, acerca de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, del Comité de Mercado Abierto de esta Reserva Federal, sobre, pues, los acontecimientos económicos, el contexto y la tarea dual que tiene esta institución. De tanto incentivar la creación máxima de empleo como de disminuir al máximo la inflación a una meta promedio de 2% y sin rango, ¿no? Es 2% en promedio en el tiempo. Esa es la forma en la que ellos lo manejan. Por ejemplo, contrastado, en el caso mexicano, tenemos una meta de 3% más menos 1, fija, ¿no? Entonces, son diferentes formas de ejecutar los objetivos. Y en este caso, en concreto, pues, la de Estados Unidos es 2% en promedio. Bien, ¿qué dice la FED en su comunicado? Dice que los indicadores recientes, tanto de consumo como de producción, se han suavizado o se han desacelerado. Sin embargo, las ganancias en empleo generado han sido robustas en los meses recientes y, en su caso, la tasa de desempleo se ha mantenido baja. La situación contextual de inflación se mantiene elevada, reflejando imbalances de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, altos precios en alimentos, precios energéticos y muchos más subsectores que tienen impactados las alzas en precios. La guerra de Rusia contra Ucrania causa mucha pérdida económica y, sobre todo, humana. Y los eventos relacionados con la guerra han creado presiones adicionales alcistas a la inflación. Y, pues, obviamente, a la actividad económica global la colocan en riesgo. El comité está altamente atento a estos riesgos inflacionarios que se traducen en ello. Y, por un lado, no le ponen todo el énfasis al tema, como se llama, de la guerra. O sea, de repente se ha hablado mucho de que es la guerra la que trae el tema central de la inflación. Y, pues, de repente, como que dejan de lado otras responsabilidades que el gobierno de los Estados Unidos podría tener en función de lo que implicó los cheques, el gasto fiscal que durante la pandemia y post-pandemia, o, pues, no sé si llaman la post-pandemia, pero que cuando entra Joe Biden también replican un incremento en el gasto, pues, de repente pueda tener como consecuencia presiones inflacionarias. Digo, se ha hablado en críticas al gobierno de Estados Unidos que voltea más a Rusia como culpable que a asumir la propia responsabilidad en función de esos gastos. ¿Por qué? Bueno, porque la economía en 2020 no tenía una problemática inflacionaria, tenía una problemática de una autoinducción recesiva por irnos de cuarentena a todos. Y luego, después, vienen estos cheques que se suman, o sea, realmente los dos cheques emitidos, tanto el de Trump como el de Biden, por sí mismos no generan la inflación, sino que son un extra a lo ordinario que son las solicitudes por desempleo, de seguro por desempleo, que en la estructura más formal del empleo estadounidense se brindan. Y que además se brindaron, pues, ciertos elementos extra por el gobierno federal que, si bien en cantidad era más o menos similar a la que pudieran haber recibido, quitaban ciertas trabas o brindaban cierta noción de flexibilidad en el manejo de esas solicitudes de manera que se exacerbó su uso. O sea, muchísima gente accedió a ellas por mucho tiempo. Entonces, tanto dinero en la calle, que eso es en lo que se atroduce ese tipo de apoyos, tasas bajas, que fue la reacción natural de la Reserva Federal para aliviar un escenario de autoinducción recesiva, pues, obviamente, genera inflación por sí mismo. Ahora, ¿qué tanto de la inflación actual es eso? Eso es un tema muy complicado de señalar, pero es una de las tareas pendientes. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no ha hecho mucho énfasis en ese tema, sino en la guerra esta de Ucrania y, de repente, en el tema de los cuellos de botella, que en su momento la Fed, y hoy lo reconocía ayer a un pago en la conferencia de prensa, pues, no era lo que debió haberse dicho, o más allá de considerarlo como un error cometido, pues, fue algo que aprendieron que no era transicional el ciclo inflacionario. Y, entonces, bueno, pues, aquí en este comunicado sí hace un señalamiento más amplio, no cita al gobierno de Estados Unidos ni a sus políticas fiscales de apoyar a la población, pero sí hace una concepción mucho más amplia de solamente el tema Rusia-Ucrania o solamente el tema de los semiconductores y cosas así, ¿no? Bueno, el comité, tras de su pretensión de buscar máximo empleo y una inflación de 2% en el largo plazo, el promedio que le digo, pues, con ese objetivo sube la tasa de fondos federales 75 puntos base a un rango de 2.25 y hasta 2.50%, o sea, la subió a 2.50, para fines lingüísticamente prácticos, ¿no? Y se anticipa que vendrán más alzas conforme sea apropiado. El comité sigue reduciendo sus tenedurías de tesoros, de valores del tesoro, como las treasury bills y bonos y cosas de ese tipo, así como deuda de agencia y de valores hipotecarios respaldados, o sea, que estén con garantía, ¿no? Y esto fundamentado en el plan para reducir el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal que se emitió en mayo, y entonces con estas dos acciones, ¿no? Se debe ir reduciendo la hoja de balance y subir la tasa de interés, consideran que van tras del objetivo del 2% de inflación. Para lograr el objetivo de política monetaria, el comité continuará monitoreando las implicaciones de la información y el pronóstico económico, y estará preparado para ajustar la instancia de política monetaria conforme se requiera, sobre todo si emergen riesgos que puedan impedir el objetivo del comité. Las decisiones del comité van a tomar en cuenta una gran cantidad de información, incluyendo las lecturas de salud pública, o sea, COVID, y por supuesto ahora el virus este del mono, las condiciones del mercado laboral, que obviamente es parte central de su tarea dual, las presiones inflacionarias y las expectativas inflacionarias, o sea, una cuestión es la presión inflacionaria, hoy cuánto subió el precio de la cosa X, y dos, cuánto creo que en el futuro va a subir. Y ese tema de las expectativas es bien interesante y profundo. Y los desarrollos financieros e internacionales, incluyendo los geopolíticos, y las determinaciones de salud pública, como las de COVID-0 de China, y sus implicaciones en los cuellos de botella y demás temas. La decisión en esta ocasión, a diferencia de la ocasión anterior, fue unánime. La anterior fue por mayoría con, si no me equivoco en la memoria, una sola persona votó por 50 puntos base, y la pasada fue de 75, en esta que es de 75, por unanimidad. Así que el posicionamiento, y aquí mucho se trata de la interpretación que se puede hacer, el posicionamiento va en la condición de ser sólido al argumento, ser un cierto grado agresivo, que permita evaluar que los impactos de las tasas altas, realmente o de manera efectiva, logren contener un ánimo de consumo compulsivo, que podría ser uno de los que ocasionan la inflación, o dos, de inversión exacerbada, y a veces hasta innecesaria en una cierta métrica, de empresas que se endeudan para esa inversión, y que quizá no sea necesaria para la estancia económica que se encuentra la actividad hoy. Sería como sobrevalorar tu mercado como empresa, y querer apostarle a mucho más, y esa mayor inversión provocó un cierto grado de inflación. Sobre todo si no termina siendo productiva esa inflación. Y bueno, pues entonces la tasa sube en 75 puntos base, se llega a un objetivo que se tenía contemplado por el mercado, si el mercado ya sabía, o tenía previsto, pues que este iba a ser el resultado de la tasa. Y en su caso, bueno, pues, habrá que ver las implicaciones y las condicionantes que, como secuela, pues ocurran a partir de esto. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Bueno, pues, para empezar, interpretaciones de resultados de mercado post-decisión. Por ejemplo, Gaby Siller es una economista de uno de los bancos importantes grandes de México, jefe de economistas. Y bueno, pues ella hace una serie de documentos, ¿no?, que diariamente publica, y que obviamente en este caso concreto, pues se tenía un estrecho vínculo al contexto de la decisión de la Reserva Federal. Vamos, porque podría haber sido 100 puntos base. Y de hecho, en la conferencia de presa le preguntan a Jerome Powell, oye, pues, ¿por qué no toma la decisión de 100 puntos y si lo discutía en el comité? Él dice, no, nosotros íbamos muy contextualizados a los 75, no consideramos que se fuera necesario más, pero, perdón, también a pregunta expresa le señalaban si encontraríamos el contexto de que fuera demasiado acelerada estas alzas, aún con 75 o incluso si hubieran sido 100. Y él dice, mira, ya ha habido otros precedentes que han ocurrido en esta situación, en el 94 y en los 80, la FED reaccionó rápidamente a subir tasas rápido, constantemente, y eso permitió responder a un escenario mucho más conflictivo e inflacionario. Por ejemplo, pensando en los 90, a mi memoria viene que precisamente en el 94 explota la burbuja de los dot-coms, de las empresas de Internet. Entonces, ellos suben rápido la tasa ante un advenimiento conflictivo e inflacionario, pero la productividad se sostiene en el tiempo posteriormente, y no es hasta el 2001 que entra una recesión. Entonces, interesante punto, voy a corte, regreso, continúo con el tema de la política monetaria de la Reserva Federal. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 13 minutos. La COFES trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por Internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. El Poder Judicial de la Federación Mexicano se convirtió en Solo Tres Años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, ¡juntos nos protegemos mejor! La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de... ¡Beyes! 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 Y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danza Gorta y un gran equipo. En el 2022 los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Y va por Juárez. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues dentro del mismo comunicado de la reserva emiten una nota de implementación en donde ponen ciertas reglas específicas que no voy a profundizar mucho en ellas, pero hablan de, por ejemplo, los montos máximos para la recompra de bonos, las tasas que fijan para estos, los Treasury Bills, entre otros. Y en su caso, bueno, pues estas acciones lleven precisamente a limitar la liquidez que se considera como principio uno de los inductores que genera la inflación. Y entonces, pues de alguna manera retraen recursos de la economía a las arcas de la reserva con el propósito de acortar esa hoja de balance en donde quedan reflejadas normalmente esos movimientos. Y la tasa, bueno, pues se confirma, sube en 75 puntos base al rango de 2.25 a 2.50%. ¿Por qué se origina esto? Bueno, los indicadores inflacionarios no solo están muy altos, si están persistentemente creciendo. Y conforme algunos de los pronósticos, persistirán creciendo de aquí a septiembre, octubre como máximo, para empezar a disminuir los indicadores inflacionarios a partir de noviembre o diciembre de 2022 y hacia el primer trimestre de 2024 cuando ellos pronostican llegarían a la meta del 2%. O sea, todo el periodo de aquí a noviembre tendríamos todavía más alzas inflacionarias en Estados Unidos y luego de noviembre hacia marzo de 2024, de noviembre de 2022 hacia marzo de 2024, la incidencia inflacionaria tendería a ser menor cada paso, cada periodo, lo que significa que habría inflación cada vez más corta. O sea, los precios no van a bajar, sino van a dejar de subir al ritmo que están subiendo o van a empezar a subir a ritmos más lentos. Esa sería la mejor manera de interpretarlo. Y entonces vemos los indicadores inflacionarios de Estados Unidos como el de consumo, publicado el 13 de julio, que subió 1.3% en junio, contra el 1% de alza en mayo y un 9.1% sin ajuste estacional anualizado. Y donde los productos más inflacionados pues resultan, por ejemplo, alimentos 1%, energía 7.5% y luego todos los productos menos alimentos y energía 0.7% solamente, donde commodities es 0.8% y servicios es 0.7%. Entonces, la parte subyacente, la parte que presuntamente tiene más influencia un banco central en su política monetaria sobre esos indicadores, están más bajos que los no subyacentes, que son energía y alimentos, que son los volátiles, digamos. Y eso pues es en principio bueno porque empieza a controlarse. El asunto es qué tanto se viene controlando. Los commodities, por ejemplo, estuvieron en menos 0.4% en marzo, en 0.2% en abril, en 0.7% en mayo y ahora llegaron a 0.8%. Así que viene subiendo. Y los servicios menos energía en marzo tuvieron 0.6%, 0.7% en abril, 0.6% en mayo, 0.7% en junio. Está estancado estable, alto. Y entonces, bueno, pues en esa lógica este indicador además es fundamental para la Reserva Federal en función de que con este, cuando le excluyen la no subyacente y dejan la inflación núcleo, que son los productos y servicios o mercancías y servicios, pues sucede que si la contienen de que ya no esté subiendo tanto, es bueno, ¿no? O sea, lo ideal sería que bajara, pero lo cierto es que mínimo la contienen de que no continúe subiendo. Y en últimos días, y lo citó Pau en la conferencia de prensa, se ha dicho precisamente de la perspectiva de que ya en algunos indicadores hay depreciación, o sea, una disminución en el valor de esos bienes, ¿no? Y, bueno, pues en su caso también tenemos que tener conciencia que esos valores que en ese momento muestran una depreciación, pues al estilo del dicho como una una paloma no hace verano, ¿no? O sea, tiene que ser continua la tendencia de baja inflacionaria y ese es uno de los temas que tendremos que estar evaluando hacia adelante conforme estos indicadores se publiquen. En su caso, el índice de precios al productor, este terminó también publicado el 14 de julio en 1.1% en junio y en su caso después de 1.9% de alza en mayo y 1.4% en abril, así que va subiendo también, ¿no? Y por su lado, este, es el más alto incremento que ha pasado desde marzo de 2022. En junio, tres cuartas partes del índice para demanda final fue fundamentalmente por alza en los bienes de demanda final de 2.4% y en los servicios de .4%. Y entonces, en esta lógica, pues vemos a un indicador de productor señalando, por ejemplo, que la inflación en este momento anualizada está en 11.3%, en mayo estaba en 10.9%, en abril estaba en 11%, en marzo en 11.6%, en febrero en 10.4% y en enero 10.5%. Con lo que hablamos de lo que es la cadena productiva ya para llegar al último eslabón de venta del consumidor, quienes, como vemos a la diferencia de datos que es más baja la inflación del consumidor, pues seguramente estas empresas absorben cierta parte de la inflación y no lo traspasan, pero lo que no, sí lo traspasan. Y eso, pues es una decisión individual de cada empresa, por lo que sería casi imposible determinar los alcances, pero lo cierto es que cuando vemos toda la estructura de movilidad de los últimos periodos, por ejemplo, en demanda final menos los volátiles y comercio, pues tenemos inflaciones de .3% en junio, .4% en abril y mayo, entonces, de esa óptica, pues obviamente esta parte subyacente viene mejorando, ¿no?, en principio. Y bueno, finalmente, los índices de precios importados y exportados que también tienen un impacto importante en la estructura inflacionaria y que para México en particular le genera un conflicto relevante en función de que los productos exportados estadounidenses una parte importante se vienen a México como importados, y si están inflacionados, pues importamos inflación como lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Bueno, los precios de los productos importados en Estados Unidos subió .2% en julio, junio, después de un .5% en mayo. la más alta importación de combustibles en junio más que compensó los bajos precios de no petrolíferos. Las exportaciones subieron en precio .7% en junio después de un alza de 2.9% en mayo. Entonces, interesante, ambos con cierto sesgo bajista, lo cual es un aliciente para pensar que hacia adelante despresurizarían inflación de productor en las cadenas productivas, sobre todo cuando hablamos de insumos para procesos productivos y en su caso aquellos que sean productos de uso final, pues también con tendencia bajista en su promedio de precios y ello podría llevar a estas empresas a eventualmente también despresurizar su ánimo de precio con lo que hacen y llegar al consumidor a un precio que empezara a bajar lo que implicaría o que mantuviera su alza a un ritmo más bajo lo que implicaría la expectativa del Banco de México del Banco de la Reserva Federal pues de lograr controlar en cierta medida la inflación en planteamientos gráficos los productos en el mes de junio y anualizados de todas las importaciones 10.7 fíjese esto es una locura es anualizado importaciones de combustibles 74% más caros que hace un año productos no importados productos no petrolíferos 4.6% al alza todas las exportaciones 18.2% las agrícolas 14.8% y las no agrícolas 18.7% y esta última es la clave para nosotros productos no agrícolas que importamos casi 20% subiendo su valor y no nomás esta vez el año pasado el anualizado estaba en 15.1% las incidencias inflacionarias de veces anteriores eran mucho más altas y entonces todo eso lleva a un contexto donde el este pues el el gobierno el bueno el banco de la reserva federal toma una determinación para ponerle un freno aun cuando pudiera aparentar que empiezan a ceder requiere desde el punto de vista del comité ese empuje que corresponde que más es importante bueno dentro de los cierres post reserva federal o subjunta que fue al mediodía pues ya ya se tenía previsto por el mercado lo comenté hace ratito y entonces por ejemplo uno de los valores que son muy recurridos cuando hay antesalas recesivas o cosas así son los metales como el oro y en su caso el oro cierra en 1733.98 dólares por onza ganando .97% las mayores tasas han elevado la posibilidad de que la economía estadounidense llegue a una recesión según encuestas según planteamientos que a mi gusto han sido más provinientes de un escenario especulativo que otra cosa los metales industriales cierran la sesión con ganancias que ocurre mientras la rescisión de la FED ocurría y cabe recordar que los metales cotizan en el London Metal Exchange y por eso el mercado cerró a una hora en la que todavía no había la información de la FED las presiones al alza se dieron en señales de que la demanda de China es resiliente de acuerdo con el Instituto de Empresas Industriales de China los beneficios de un junio aumentaron .8% en términos anuales debido a que grandes ciudades como Changái volvieron a reactivar su economía y se redujo de los cierres por el COVID y entonces bueno pues ante ese contexto te topas a un escenario donde no necesariamente los datos apuntan a una recesión pero si la interpretación del mercado está más sesgada a que va a ocurrir una recesión y lo reflejan encuestas en múltiples sitios estadounidenses de seguimiento de mercado entre otros y bueno pues tenemos que analizarlo tengo que hacer corte regreso en segundos no se vaya siga en Solo Negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 28 Minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts 40.000 watts de potencia 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias una estación de Radiorama Evita accidentes de menores 5211 5211 Gobierno del Estado la riqueza es una enfermedad muy peligrosa causante de fiebres picazón e incluso puede provocar la muerte limpia tu casa tu patio saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata si ya tienes problemas con garrapatas llámanos para sacar una cita de publicación al 737 0000 en las extensiones 70 502 70 510 70 511 y 70 512 o al whatsapp al 656 570 81 20 un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodia de la República Habla Marco Cortés Presidente Nacional de PAN En Acción Nacional siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables y queremos que tus ingresos te alcancen para más juntos cambiemos el rumbo vayamos unidos y fuertes por un México mejor PAN Noticias Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis Político y Deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias Nuestras Noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Sabemos aquí en Solo Negocios Radio y mire en la conferencia Jerome Powell hizo varios comentarios interesantes muchas preguntas muy enfocadas al tema recesión pero ahorita profundizo en ello pero el punto es que por ejemplo mencionó ante el argumento de que si entramos a recesión la teoría dice tendría que bajar las tasas de nueva cuenta pero ahora en un escenario inflacionario la estanflación famosa entonces plantea Powell o a la pregunta de que pasaría si se planteara un escenario de estancamiento mínimo o recesión se dice nosotros podemos tomar la determinación de frenar los incrementos en las tasas en algún momento y de hecho eventualmente lo harán dentro de los pronósticos se encuentra este escenario donde el el este decisor de del pronóstico inflacionario y del pronóstico de tasas plantea que si la inflación realmente llega a este máximo esperado en septiembre en octubre pues realmente las tasas solo subirían este año y se quedarían altas durante y altas dentro del mundo relativo se quedarían altas en el en el periodo 2023 hasta llegar a la meta inflacionaria donde volverían a iniciar una baja ¿sí? y entonces el freno del incremento de las tasas va a ocurrir eventualmente en unos meses esa sería la apuesta claro al más claro puro y puro estilo de un economista diríamos ceteris paribus en función de si nada cambia ¿verdad? de si las cosas se quedan como están entonces pues esas serían las decisiones pero si la pandemia persiste y viene una variante que haga más daño y se requiere otro tipo de vacunación y esto pues vuelve a provocar cuarentenas o restricciones aquí en México con los semáforos o si la guerra de Rusia y Ucrania se extiende y en su caso se involucra en otros países y se convierte en guerra mundial etcétera todas las cosas que conociéndolas pueden pasar y las que desconocemos como pasó con la pandemia que no conocemos ese tipo de virus y le ocurrió lo que ocurrió ¿no? Esas son cosas que se romperían mis eteris paribus ¿no? Pero si nada de esas cosas extraordinarias pasaran pues técnicamente para septiembre empezamos a tener un freno en el incremento de tasas la inflación llegará a un techo y a partir de ahí empezará a bajar y en su caso la tasa de referencia de las reservas de Estados Unidos pues habrá subido o subirá todavía un poco más para un remache digamos pero ya no volverá a moverse en 2023 ahora con esa meta bajo ese criterio eteris paribus pues se pueden hacer análisis de potenciales circunstancias al menos de las que conocemos que puedan ocurrir y que puedan traer consecuencias negativas como un semáforo amarillo naranja o rojo que implicaría para por ejemplo Juárez o el resto país o Estados Unidos como pues no sé una exacerbación de la guerra difícilmente va a llegar la guerra a nuestro territorio pero ciertamente va a traer consecuencias graves tanto de flujos migratorios como de en su caso sobre todo este en la escasez de muchos productos que se consumen como de alta necesidad y mantener una perspectiva inflacionada a partir de ello que China vuelva con política cero de COVID y vuelva a tener a provocar este cuarentenas plenas y que en su caso provoca que la gente no trabaje y se vuelvan a hacer los cuellos de botella pues es otro factor que puede pasar que podemos medir más o menos de acuerdo a lo que se publica por el gobierno chino en sus políticas de salud y entonces bueno pues ahí el contexto de cosas que pueden llegar a pasar y por lo que Powell dice bueno sí sí podemos incrementar frenar el incremento de tasas porque pues pueden pasar cosas o podemos llegar a la meta de ya no tener una presión inflacionaria tan alta sin embargo el mercado tomó este comentario como acomodaticio y es acomodaticio y la palabra acomodaticio tiene inferencia con comodidad con flexibilidad tiene una derivación de que la política monetaria donde se llegase a detener en este 250 o en entre 325 o si quieres hasta 4% de tasa pues no es una tasa alta y por eso la llamaba relativa hace rato es una tasa que está subiendo pero sigue siendo baja comparada con otros momentos de la historia donde hemos tenido tasas de 7-8% y entonces pues no estamos llegando a esos niveles y entonces ahorita este histerismo de clamar una recesión porque la FED se tardó en subir tasas pero va a llegar a una meta de tasa que no sobrepasa ni de lejos las tasas más altas históricas de las últimas décadas pues yo no veo cómo puede esa tasa provocar recesión puede hacerlo igual yo me equivoco pero en cierta medida y aquí voy a Powell y a su comunicado a su conferencia de prensa donde se la pasaron pregunte y pregunte viene recesión qué va a ser la FED si hay recesión y cómo nos resolvemos una recesión y varios de los reporteros presentes decían bueno Powell definanos qué es una recesión y Powell con una inteligencia y perspicacia les dijo esa no es la tarea de la Reserva Federal nosotros tenemos una tarea dual tener el empleo máximo y la tasa de inflación en 2% en el largo plazo que es en promedio y en su caso este el el punto concreto fue nosotros no definimos qué escenario es recesivo y qué escenario no es recesivo pero con la información que recibamos podremos podremos ya saber cuál es el estadio económico que vivimos y tomar acciones número 2 si yo tuviera que definirlo bueno pues dos productos internos brutos de dos trimestres continuos negativos no significa recesión esa es una definición de libro de texto básico para poder enseñar economía a primeros semestres en la universidad pero la realidad es que es mucho más complejo por ejemplo en el caso de Estados Unidos si mañana por la mañana el buro de análisis económico va a publicar el producto internos brutos al segundo trimestre de 2022 y hay presunciones que va a resultar negativo y como el primero resultó ya en datos revisados negativo pues básicamente vendría una recesión para ese tipo de interpretaciones bueno pues aquí la respuesta de Powell ¿cómo puedes concebir recesión cuando tienes una generación de empleo continuo y una cantidad enorme de vacantes por rellenar? ¿cómo llama recesión a un escenario en donde la tasa de desempleo está en mínimos incluso bajo argumentos teóricos simplistas del primero semestre de economía una tasa de desempleo de 5% es adecuada está en 3.6 está muy muy por abajo y en su caso el empleo que se va generando dado lo complicado que es conseguirlo va obligando a las empresas a asimilar alzas salariales como punto número uno y sano pero también dos otro tipo de esquemas de compensación en beneficios de algún tipo no monetarios al trabajador que en su caso pueda mejorar su calidad de vida su productividad incluso y entonces eso compense esa es como una idea ¿no? de lo que podría provocar una inflación en alta con perspectiva bajando bajista pero que tienes un escenario de empleo pleno en Estados Unidos que los seguros de desempleo que se publican los jueves demuestran que empieza a deteriorarse ese mercado respecto a abril que fue el mínimo histórico pero el punto en el que se encuentra ahora no es grave es ordinario con datos prepandémicos ¿no? en fin el punto en concreto es que Powell insiste yo no veo que Estados Unidos en este momento esté en recesión pero no es tarea de la FED decir si estamos en recesión o no y entonces pues es tarea de la National Bureau of Economic Research que es un organismo que tiene el reconocimiento público para que ellos digan cuándo estamos en expansión y cuándo estamos en recesión y mañana después de la publicación de la AVEA del Bureau de Análisis Económico del Producto Interno Bruto pues tendremos a los días subsecuentes la determinación de la EMBER para saber si está en recesión en Estados Unidos o no sin embargo de nuevo el empleo la tasa de desempleo los seguros por desempleo y procesos de contrataciones demuestran que no estamos cerca de una recesión y no estamos cerca para que pase mañana como declaración formal y no estamos cerca durante el 2022 necesariamente entonces pues obviamente ante todo esto Powell digo yo creo que la tarea de ese cargo pues normalmente requiere que sea una persona tranquila y entonces pensando en Alan Greenspan o en Janet Yellen o en el propio este Powell o este Ben valga me se me olvidó el que fue en la época de Obama pero bueno él pues básicamente encontramos gente que ha sido muy dócil en su manera de hablar ante el público o ante la prensa pero las decisiones del comité como estas de 75 base unánime demuestran la solidez con la que actúa y las expectativas inflacionarias que ahorita decía son muy delicadas pues es como los mercados sobre todo los financieros tipo divisas deudas sobre todo etcétera van evaluando lo que va a ocurrir en ese mercado y cuánta ganancia me va a dar invertir en ese mercado o no van evaluando circunstancias que permiten proyectar una toma de decisiones sobre ese dato inflacionario o si sobre cierto dato inflacionario afecta de qué forma la actividad económica y las ganancias esperadas de esas empresas y entonces en esa lógica pues básicamente las expectativas ancladas significarían que están a 2% y cuando se elevan pues básicamente está hablando de que está subiendo la inflación proyectada hacia adelante cuando el comité lo que quiere es ser convincente con sus argumentos bueno cuál es el contexto ahorita con esta posición sólida a mi gusto que el mercado lo va a hacer y decir está bien proyecté 75 fueron 75 y le sigo a la operación de mercado que le corresponda a cada quien este otro tema también interesante bueno ante la alza de 75 puntos base bueno pues hay una debilidad del dólar y eso provoca una apreciación del peso entonces el peso el superpeso y gracias a quién es el superpeso pues aquí a la FED ¿no? en conferencia de prensa no adoptó un lenguaje restrictivo y señaló que otro incremento a la tasa inusualmente amplio dependerá de la información económica y podría ser apropiado comenzar el recurso reducir el ritmo de incrementos en algún momento o sea su planteamiento es en principio la siguiente alza que si viene no es de 75 puntos base es menor y si fuera necesario que fuera de 75 puntos base es porque la información que recibimos es tan clara de la alto riesgo de que persista el crecimiento inflacionario en más meses que mejor pues de alguna manera dicen este se mande una señal de que no es el momento para hacer un incremento de tasas a ritmo alto como los actuales en las siguientes etapas o sea esa es la esencia ¿no? y bueno el comunicado no da señales preocupantes sobre el panorama económico pero menciona que hay una desaceleración Powell habló de la economía y dice que no parece estar recesión y sigue encaminada a terminar el año con crecimiento y también este también señaló que pues las decisiones van a depender del flujo de información y de los acontecimientos efectivamente que ocurran ¿no? esa es la esencia del señor Powell para este tema voy a corte regreso en segundos no se vaya sigan solo negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las cuatro con cuarenta y cuatro minutos en el béisbol los indios de Juárez están en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM hola aficionados de los indios de Cibat Juárez les habla Oscar Dragonés Jardinero para invitarles a que sigan la crónica de todos los juegos de la tribu esta temporada a través de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM y va por Juárez sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN nuestras noticias de la tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número 1 en la frontera en Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno ofrecemos salario libre por semana de 1745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372 además 24 días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio gimnasio cafetería transporte eventos deportivos y nutrióloga te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex atrás de Esmar y Walmar Las Torres búsquenos en Facebook como Contratación Criticom te esperamos continuamos en Solo Negocios Radio Seguimos último segmento Solo Negocios Radio y bueno pues estamos este por cerrar ¿no? ¿Qué pasó en los mercados el día de hoy? vamos a los a los mercados bursátiles este todos cerraron positivos todos incluso los europeos que para la hora que ocurrió esto pues básicamente estaba vamos los mercados europeos cerraban por ahí de la mañana como las 10 11 de la mañana y la resolución del comité salió a las 12 del día y luego la conferencia de prensa fue como a las 12 y media y terminó como a las 1 y media entonces pues estaba difícil que supieran pero la expectativa ¿qué se tenía? en Europa llevó por ejemplo al Stocks Europe 600 a cerrar con alza de 0.47% al DAX con 0.43% al FTSE 100 0.57% de Londres y bueno en ese sentido el Dow Jones en Nueva York cerró con 1.37% al alza y vean las dimensiones estándar Sampur 2.62% al alza y el Nasdaq Composite 4.06% al alza ¿a dónde voy? el mercado había descontado un alza de 75 puntos base ocurrió el alza pero además la posición de la Fed por unanimidad se torna firme pero la posición lingüística de la conferencia de prensa de Powell es no restrictiva es tengo opciones si tengo que seguir subiendo subo si tengo que bajar bajo tengo capacidad de reacción y aprendimos con respecto a lo que señalamos el tema errático del asunto transicional de la inflación entonces el mercado iba en la mañana con buen ánimo a la a la decisión de la Reserva Federal y cerró el mercado estadounidense con mucho mejor ánimo por el por el este por la conferencia y todo el desenvolvimiento de la reunión de la Reserva Federal entonces pues buenas noticias ¿no? o sea podría concebirse que estos elementos son base para fincar ciertas ideas en la mente número uno la inflación si va a tener un fin próximo o sea llegaremos a un punto máximo si no es que ya estamos en él probablemente sea en septiembre o un poco más pero llegamos a ese punto máximo inflacionario que también relativamente a otras partes de la historia de la humanidad pues una tasa de 8.15% que trae Estados Unidos este digo 9.1 trae este pues si es alta pero no es así lo más alto que ha vivido 14 fue por ciento en 2000 en 1983 por ahí ¿no? y luego en el caso de recesión pues también no hay una posición en donde la recesión sea obligatoria pensemos ¿no? o sea es probable que no ocurra la recesión y cada vez se va haciendo más probable que no ocurra la recesión contrario a los dichos de JP Morgan banco de inversión que normalmente se torna más especulativo que realmente inversor en sus comentarios al menos del CEO Rey Dalio un inversionista de fondos de inversión muy importante y reconocido a nivel mundial pero que también es un especulador Michael Curry creo que es el apellido no Blurry Michael Blurry que también él viene advirtiendo la recesión y fue se le reconoce mucho porque fue el que advirtió de la recesión de 2008 y nadie le hizo caso pero también es un especulador entonces hasta qué punto podemos basar en especuladores las condiciones ¿no? este por otro lado también le preguntaron esa sí fue medio agresiva la pregunta ayer a un Powell le dicen oiga señor Powell usted dice que no que no va a haber recesión le dicen y sin embargo usted nos dijo que la inflación iba a ser transicional en el 2021 y mire y dice bueno a ver yo no dije que no va a haber recesión dije que no creo que estemos en recesión en este momento y dos en el caso de la inflación transicional pues si hemos reconocido nuestro error ¿no? entonces bueno pues ahí me un dardo este al centro y más o menos bien esquivado creo yo por Powell pero el punto en concreto es no ponerme yo en lo personal en una posición institucional pero tampoco en que las algunos indicadores muestren debilidad significa que vamos a un hoyo profundo en la oscuridad y que y que hablan de un desastre que una tormenta y bueno ya saben ¿no? ocho columnas peor le ponen ¿no? yo creo que si puede pasar un escenario desastroso en el tiempo en función a una cuestión particular que es el cambio climático en función a una cuestión concreta que es la problemática de de bono demográfico que tenemos y que vamos a llegar a viejitos muchos y no vamos a tener quien nos mantenga ¿no? la posición de una guerra exacerbada en el caso de Ucrania Rusia y que se haga mundial esas cosas nos van a llevar a un desastre probablemente y la probabilidad que pasen es alta sobre todo el cambio climático y el problema de la de la esta este de la falta de pensiones ¿no? de recursos para las pensiones pero eso no significa que de manera forzosa esas cosas van a pasar ahorita son cosas que van a pasar en el tiempo y la guerra bueno pues eso dependerá de muchos aspectos y los indicadores actuales demuestran de nueva cuenta escenarios de debilidad o de fortaleza estable y esos datos cuando los tomas en cuenta no solo el PIB dos trimestres seguidos negativos sino un análisis completo de la de la de la estructura pues básicamente tiende a tener más razón de ser el 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 no recesión a el viene una recesión ¿no? ese es yo creo que el el punto conclusivo y bueno pues este ¿qué más es importante? en materia de indicadores tenemos una buena cantidad de indicadores en México que ya no profundicé en ellos que se han publicado en los últimos días balanza comercial por ejemplo demostrando como nuestro alcance de consumo es alto y ese alcance de consumo alto provoca entender que por ahí viene inflacionado los productos importados ¿no? la balanza comercial son las exportaciones e importaciones y si vimos ahorita el reporte de precios importados de los Estados Unidos pues básicamente estás a un contexto de los exportados perdón de que estamos importando inflación también ¿no? pero que eso o sea aquí aquí el punto concreto para estas escenarias de conclusión es lo siguiente de nuevo Biden ha dicho que no que es culpa de Vladimir Putin por su guerra contra Ucrania todo este problema inflacionario y entonces no reconoce lo que provocó Trump y él con su dispendio fiscal y Trump bajando los impuestos de manera extrema ¿no? poniendo en riesgo el balance gubernamental la deuda de gobierno etcétera etcétera no no se reconoce cuando solo citas a Vladimir Putin como culpable no se reconoce la problemática de los cuellos de botella pero más que de los cuellos de botella la irresponsabilidad de permitir la persistencia de un monopolio como el de Taiwán para la producción de semiconductores global además o sea son dos empresas si yo sé que me podrá decir pues entonces no es monopolio ¿no? bueno es una principal y otra menor pero al final del día el hecho de que no existan pares competidores en un número mayor pues destaca un escenario de permisibilidad de las normas de competencia económica que nunca se han aplicado de manera eficaz y en su caso los aspectos laborales que también han generado problemas inflacionarios en Estados Unidos que es este ánimo de la gente de no regresar a trabajar por miedo a COVID o porque no se han vacunado y no los dejan regresar a trabajar pero como sea siguen habiendo muchas vacantes en Estados Unidos y entonces eso da pauta para pensar bueno todos estos aspectos ilvanados suponiendo de la declaratoria de recesión mañana o en próximos días o que si sean más los indicadores que vayan en sentido negativo hay suficientes para provocar una recesión lenta o evitarla en este momento pueden variar el siguiente mes el siguiente reporte etcétera pero bueno ya para terminar nada más comentarles entonces la Reserva Federal sube su tasa de referencia 75 puntos base conforme a las expectativas de mercado hace un mes la subió en 75 puntos base pero hace un mes fue con mayoría este de los miembros de la Reserva Federal contra uno que votó por 50 puntos base alza y en su caso este en el en la ocasión actual fue de unanimidad y entonces esto viene hablando de una FED que viene agresiva pero entendiendo que está a poco tiempo de seguir subiendo su tasa y en un momento va a tener que frenarla y eso en contexto básicamente te habla de un escenario en donde se está tratando de ponderar la economía evitando una recesión en fin se nos acabó el programa mañana estará en el espacio de Yutec Adriana Parada los invito a escucharnos vamos a seguir conociendo los programas de capacitación en Ciudad Juárez para elevar la productividad precisamente y el viernes vamos a hablar de temas jurídicos así que no se lo pierda gracias Arturo por tu apoyo pásale excelente hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó a un partido igual a un running lo la a un año hablamos